Dice que el gobierno matendrá a Dolores Delgado como fiscal de memoria tras anular el Supremo su nombramiento. Esta gente, si es que son cuatreros, o sea, el Supremo anula el nombramiento y por narices va a ser Dolores Delgado la fiscal de memoria democrática. Esto ya es el colmo de los colmos, cuando hay una decisión del Supremo. Bueno, porque efectivamente esto ya es un pulso, ¿no? Dicen, ¿ha dicho esto el Supremo? Pues nos da igual, hacemos lo que queremos. ¿Esto se acuerda usted de lo que pasaba en Cataluña con las sentencias sobre el catalán? Había sentencias que decían, se tiene que cumplir la ley con relación al 25% de las escuelas. Y llegaban los políticos de la Generalitat y decían, hacemos lo que nos parece. Y no se cumple ni una sola sentencia. Bueno, pues si unos no cumplen, otros tampoco. Esto es el imperio de la ley que tenemos en España en este momento. Es decir, ahí tendría que haber un seguimiento, unas sanciones contra aquellos que lo están permitiendo. Y en este caso los que lo permiten, por supuesto, el primero es el fiscal general del Estado, que ya está asediado por todas partes por ser una persona que está muy involucrada con el gobierno desde todo punto de vista y que no tiene ninguna autonomía. Pero por otra parte también los gobernantes, empezando por el presidente del gobierno y el señor ministro de Justicia, que es el que tendría que defender más a los jueces, a los fiscales, su independencia, etcétera, etcétera. Y sin embargo, está haciendo todo lo contrario.